...el departamento de Sactas, va a ser el próximo 23 y 24 de septiembre, por eso estamos acá con visitas en piso. Nos acompaña Agustina Castro, que es la presidenta del Centro de Estudiantes. ¿Cómo va, Agustina? Buen día. Buen día, buen día. Y también Ana Molina, que es integrante del centro. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, anunciando un congreso que... ¿Es la primera vez que se hace? No, es un congreso que se hace por tercer año consecutivo, ya lo venimos haciendo. Eso surgió desde la necesidad de reforzar algunas cátedras o actualizar contenidos y también darle espacio a esos docentes que por ahí puedan explicar un poco más de su carrera y demás, porque por ahí muestran muy poco de lo que ellos son en realidad. Y también darle un espacio a los graduados y a público en general. Si bien la primera idea era para que sea algo nuestro y después se expandió mucho más para estudiantes de comunicación social, del profesorado de diseño gráfico o público en general afín que le interesan algunas de estas temáticas. Bien. ¿Quiénes participan, chicas, de este congreso? Bueno, este congreso lo organiza el Centro de Estudiantes para la Carrera y participan tanto compañeros de la carrera, público afín, profesorados, escuelas que tengan orientación de multimedia y, bueno, público en general. Están invitados porque las charlas son muy variadas. El año pasado tuvimos un público bastante variado que ya sea lo traen los mismos disertantes o nosotros también publicitamos en escuelas, en diferentes espacios. Chicas, ¿qué se consideraría arte multimedial? Y si bien... Acércate un poquito al micrófono, por favor, Lucía. Arte multimedial es muy amplio. Después de post-pandemia, digamos, como que este concepto se instaló muchísimo más, incluso creció muchísimo más la carrera también. Incluye muchísimo videojuegos, fotografía, audiovisual, animación, arte escénico, de todo un poco. Básicamente sí es el significado de crear desde ya sea lo digital, lo analógico, integramos todo tipo de ramas. Es una carrera muy amplia. Entonces estos espacios nos sirven un montón para actualizarnos porque si bien los contenidos base los tenemos en la carrera, pero está en constante movimiento lo digital, la multimedia, la tecnología en sí. Entonces generamos este espacio que nos sirve a nosotros, nos sirve de práctica, nos sirve para hacer contactos con profesionales que ya se dedican a esto. El año pasado graduados nos mostraban qué hacían después de recibirse, que muchas veces el que hago, que me recibo y a dónde dejo mi currículum. Claro, claro. ¿Y participan tanto disertantes como estudiantes de otras provincias también? No. Si bien al ser algo tan nuevo y al ser una iniciativa de estudiantes recién como que está surgiendo, este año lo ideal es que se pueda llegar a las sedes y delegaciones y de a poco ir llegando a otras provincias. Si bien multimedia es una carrera que está únicamente acá en La Rioja, no está en otras provincias, sí está en una escuela privada, pero en el único lugar público donde está. Y en otras universidades está por separado. Puedes estudiar diseño gráfico, puedes estudiar videojuego, puedes estudiar diseño gráfico, puedes estudiar animación, pero algo que englobe todo no está en otra universidad. Entonces también eso es como... Es un plus. Es un plus. Decías, Ana, recién, y ahora vamos un poco a las charlas, lo que va a tener este congreso. No sé, te da la curiosidad saber qué hace, alguien que se gradúa, qué hace, de qué trabaja, qué salía en esas consultas que hacen. Bien, nuestro perfil del graduado nos habilita a nosotros a ser líderes, básicamente, en un ambiente multimedial, ya que conocemos de todas las áreas, podemos ser este coordinador de fotografía, coordinador de imagen, de luz, de sonido, de programación, de videojuegos, de aplicaciones, de comunicación, marketing. Entonces, a esto nos habilita nuestra carrera. La carrera, digo, durante el cursado, primero, ¿cuántos años son, chicas? Son cuatro años el cursado. Diseño multimedial, así se llama. Licenciatura en diseño y producción multimedial. Bien. Durante el cursado tienen, ven herramientas, digo, les enseñan a trabajar con herramientas tecnológicas que además, como bien lo decían, se van actualizando todo el tiempo, ¿no? Sí, nosotros en los primeros años son bastante teóricos, donde te muestran las bases, los inicios, la historia de la multimedia. Y de ahí, desde el segundo año en adelante, es toda la parte práctica. Vemos montaje, el uso de plataformas de diseño, Photoshop, Illustrator, todo para aplicarlo. En la parte de diseño y fotografía. Sí, también la parte de guión y todo eso, que por ahí también es bastante base para después poder hacer todo lo que viene, digamos. Claro, es súper completo porque mezcla muchas disciplinas, ¿no? Sí, tenemos hasta la parte legal, se podría decir, que es lo de patentes, de diseño, todo eso vemos en la parte de ética en el último año de la carrera. Perfecto. ¿Querés contar un poquito, Ana y Agustina, qué va a haber, alguna de las charlas más interesantes que ustedes consideren ahí, que van a estar en este congreso? Bueno, dentro de las temáticas globales que elijimos para el congreso de este año, tenemos un poco de salud mental, reflejada en el consumo diario de estímulos digitales. Porque nosotros trabajamos con esto, entonces, cómo cuidarnos de la sobrecarga de redes sociales, incluso hasta la luz de un teléfono, de un computador. Cómo salir más o menos ileso. Más o menos, cómo no morir en el... Claro, exacto, algo así. De ahí tenemos lo que es fotografía, tenemos diseño gráfico, en la parte de ilustración, tenemos escritura creativa, nos visita la dirección de cine, mostrándonos todo lo que fue el proceso de Rosarito, que es la serie Riojana, que está publicada en Paca Paca. Y también el polo audiovisual, que también es de dirección de cine. Todos los filmes que se están haciendo en la provincia son un gran avance para nosotros. Y bueno, estamos involucrados como carrera junto a Eves Trabú, que siempre estamos en contacto y articulando. Y bueno, tenemos también unas charlas de streaming y medios tradicionales, que son los que ahora están en auge. Sí, a irse adaptando. Sí, claro, cómo adaptar la vida cotidiana o mi trabajo, que a veces creemos que nada que ver, pero todo se relaciona con los multimedios. Bueno, o sea que hay una... ¿Dónde pueden encontrar toda la programación, chicas? Nosotros tenemos un Instagram que es cosian.unlar, que bueno, es el Instagram del Congreso, que por ahí estamos publicando toda la grilla y toda la información. Porque para ir al Congreso, digamos, tenemos formularios de inscripción para que puedan inscribirse y demás. Si bien es de entrada libre y gratuita, pero este Congreso tiene, al tener interés departamental, tiene certificación para todos los que asistan. Entonces necesitamos esa inscripción previa. Claro, hay que inscribirse entonces. Yo dije... ¿Tenemos hasta un ratito antes de que empiecen las charlas? Acreditarse ahí mismo. Ahí mismo, en el lugar donde se va a hacer el Congreso, vamos a estar acreditando para las personas que no puedan hacerlo por Internet. Bien, me corrijo, yo dije 23 y 24. Me dicen acá, nos escriben en el chat, díganme las fechas. Del 23 al 27. Lo que es 23 y 24 vamos a estar en el ANFI 17 de octubre y del 25 al 27 en el Aula 101 de exactas. Bien. Bueno, ¿y quién les dice? De ahí salen muchos interesados, interesadas en cursar la carrera, ¿no? Sí, pasa muchísimo. De hecho, el año pasado, como la Expo Carrera fue antes, invitamos a varios estudiantes. Este año, como va a ser después, vamos a visitar un poco los colegios. Y muchos chicos que vinieron el año pasado al Congreso, este año fueron ingresantes de la carrera. Ah, bueno. Genial. Así que eso también está muy bueno porque es como el primer acercamiento que tienen con la carrera. Me parece muy novedoso lo de ciencia y arte multimedial, ¿no? Mezclar los saberes, ¿no? Bueno, quedan todos y todas invitadas. Ahí también dejan algunos cuentas, supongo, que es de la... ¿Quieren decirla? Cosian.onlar, que es el Instagram del Congreso. Ahí pueden ver publicadas las dos ediciones anteriores, también un poco para que pongan en contexto de... Y se entusiasman. Sí, sí. Bueno, Agustina, gracias. Y Ana, también gracias por hacer esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes también por darnos el espacio. Y bueno, los esperamos a todos, a todas. Muchas gracias, chicas. Bueno, 22 de las 10. El pasado ya fue. El futuro...